Tenemos ganadoras, yo probé su ensalada de fruta, pero no tengo el privilegio de probar ese mondón, gozueli. Estas manos, felicidades, ¿ah? Muchas gracias, estoy muy contenta y muy feliz de haber ganado. ¡Oh! Y bueno, realmente hay mucho talento a él. Bárbara, nos hemos sorprendido. Así, con la juventud que dice presente también en este reality que no tiene precedentes en territorio boliviano, con ese orgullo nacional, nos despedimos. ¿Está temblando? Sí. ¡Está temblando! Esto ha sido, esto ha sido... ¡Lucha de caseras! ¡Chau! ¡Chau, Bolivia!